Hola gente de Youtube, hoy les traigo un video de 10 curiosidades que no sabías sobre Freezer, así que comencemos. Número 10. Las transformaciones de Freezer son involuciones, ya que estas son en cuenta regresiva y Freezer las realiza para poder controlar su enorme poder, esto nos deja que la forma original de Freezer, fue la última que nos mostró en la saga Namekou. Número 9. ¿Recuerdan la Kienzan de Krilin que le cortó la cola a Freezer? Bueno, el mismo Akira Toriyama dijo en una entrevista, que si esa Kienzan le hubiera dado en el cuello a Freezer, lo hubiera matado, claro que las posibilidades de que Krilin hubiera acertado era, de una en un millón. Número 8. Según la wikia de Dragon Ball el nivel de pelea de Freezer un su primero forma es de 530.000, segundo forma, 1.120.000, tercero forma, 2.000.000, cuarto forma con el 25% de su poder, 30.000.000, con el 50% de su poder, 60.000.000, con el 100% de su poder, 120.000.000. Número 7. Freezer pertenece a una raza alienígena proveniente de un planeta desconocido, dicha raza es tan poderosa que se ha proclamado a sí misma dueña del universo, los miembros de esta raza que hemos podido ver tanto en el anime, como mangas y videojuegos, son los siguientes. Número 6. A pesar de que Freezer era considerado uno de los guerreros más poderosos del universo, este sabía que no era el más fuerte, ya que era consciente de la existencia de dos seres mucho más poderosos que él, por supuesto me refiero a Majin Buibis. Número 5. La pelea entre Freezer y Goku es la más larga de toda la serie. Número 4. A pesar de que no se ha mencionado oficialmente, se tiene por entendido que la raza de Freezer tiene por nombre Changlon. Número 3. Freezer aparte de ser un emperador, también era un comerciante muy habilidoso, ya que no todos los planetas los conservaba para sí, sino que muchos los conquistaba para manejarlos en compra-venta, la pregunta es a quién y a cambio de que los vendía. Número 2. Se ha anunciado un nuevo manga de Akira Toriyama titulado The Strongest God. Dragon Ball Bukoth es el cual solo se entregará en Japón para aquellos que asistan a la premiere de la nueva película de Dragon Ball, y aunque aún no se sabe mucho acerca del argumento de este manga, es muy probable que sea una historia dedicada al mismísimo Freezer. Número 1. Freezer está envuelto en un bucle del tiempo, ya que como pudimos ver en la ova de Bardock, cuando Freezer destruye el planeta Vegeta en realidad no mata a Bardock, sino que lo envía mucho tiempo atrás en el pasado, donde Chiyette uno de los ancestros de Freezer gobernaba el universo, es así como Bardock se enfrenta a Chiyette y logra transformarse en Super Saiyajin consiguiendo así la victoria, lo que generó en la familia de Freezer la leyenda del Super Saiyajin, misma leyenda que aterrorizaría durante toda su vida a Freezer. Para resumidas cuentas, el mismo Freezer fue el creador de su mayor miedo. Bueno gente, hasta acá el video, suscribanse en si quieren ver más contenido como este, de aquí se despide Network Rior, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!